¡Suscríbete al canal! 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 el famoso pan de campo si tiene cebolla que tiene? medico? si tiene medico el mio no tiene nada retrite todo tiene medico para el mio el huevo no se siente mucho no, lo que se siente mucho es el queso y la soya este tiene pinta del queso cheddar que tenemos en el dia viste? no, no saben despedidos el huevo esta bueno hoy me pasa en mi entrada que me va a dar esa cosa roñosa que se limpieza se limpieza corta y bueno el pati es el pati de 1 a 10 un 6 yo no un 7 un 5 está crítico porque no es casero no bueno es verdad pero las papas son muy frias igual las dos si igual las dos tardamos un rato en llegar y comer pero se van la papa la terminas de hacer y la tenes que comer y quien se sirve porque aparte como te la traen todos ahí en una caja de transpiracion con la lima morias hablando en todas esto es algo que no bien esta cosa es real hijo esta fofa el tema del delivery y contestada de mensajes pero si ve la era bastante roque ve el de aca el de la 4 salio 4 a 20 el de los fans salió 3 a 7 el de los fans salió 3 a 7 puta que ofertón esta que tiene lechuga yo le siento a poco a esta no vos mas grande pero es gorda me va a volver a peso si es chapada en gorda es como cuando no 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 siento mucho sabor de lechuga si no 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 esta lleno de cosas tiene champignon tiene champignon tiene champignon mhm arriba lo tiene? si ah mirá queso lo bajo lechuga esta cortada en pedacito la lechuga y una salsa no se una salsa muy rara la carne esta muy jugosa Sí, y el pan es como... Y el pan está bastante grandilo, a lo que es el otro. Este es pan de... ¿Vos se llamaba de papa? No, este no. Este es el clásico. Pero es muy esponjoso, mirá. Bueno, bastante potente con los hamburguesas. En el centro estoy se siente. Está rebajando, amigo. Siento que se me abre el esófago. Zarpadísimo. ¿Por qué las papas están buenas? En el centro sí se siente. Es como que afuera es como que está medio... El tema es de adentro. ¿Es de doble o triple? ¿Doble? Cosas sí. Y el de la guatera es ahí. Las papas me da que... Me falta un poquito. ¿Tiempo de entrega? ¿Cuánto? Bueno, cinco minutos. ¿Las dos? Sí, lo acabo. Sí, lo acabo. Pero... Pero los piste a los mismo tiempo. Pero, ¿cuál llegó antes? Ah, el de Luján. Vale, a los diez minutos llegó el otro. ¿Me quedan un pacherito? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Acaba de decir que acá nene de telocor. La última tenemos una caja, media triste. Esta mantiene más. ¿Vas son parecidas las dos? Las dos papas. Estás siendo muy parecidas. Se parece al de... Al de KC. Son las mismas, creo. Pasa que, seguramente, usan otra C... o, viste, como... Depende de cómo la cocines. ¿Y esa cuándo hará? Esa ya está, pasan los 7. Lo que tiene es que del lado de afuera no le sentís mucho el gusto cuando la gordí. Además cuando empecé a llegar al centro, ahí ya se empezó a sentir más las cosas. ¿Vos? Un 7. Sí, yo tenía un 7, un 8. 8 no hay niña niña. ¿Por qué? Vamos a romper a 10. Hasta están más, digo que son más gordas que las otras. Que la del Gokito. Y se mantuvo. Señora X. Señora X. Es innombrable. ¿Es el papel? Es el mismo de vos. Sí, es el mismo. ¿Tú es lo que estábamos diciendo otra vez? Sí, la misma distribuidora, todo. Lo que tiene bueno es la cajita, que tiene el logo. El logo. Tampoco es mucha bolude, lo mandas a hacer y listo. ¿Y esta? Y esta tiene... Se lo pega con una cosa. Creo que es un sticker, es una asign. No, pero lo mandaron a hacer. Pero creo que este es mejor. Pero este no vino. Bueno, pero... Me parece que adoptás un hamster o por qué te lo meten acá, mirá. Un agujerito, todo. No sé quién ganó. Luján, se lleva el partido. Luján se lleva el partido. Está muy rica la verdad. Conclusión. Para mí ganó el de Luján, la presentación. La hamburguesa se mantuvo. Bueno, estaba rico. Bueno, los dos estaban ricos, pero... Tiene mucho peso además, ¿eh? Estaba rico, ¿no? Si comparamos los dos, gana Luján, legalmente. Bueno, gente... ¿Y si dejamos a toda la fecha de cámara? Mirando la hamburguesa. Nada, viste. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Dale like. Y suscríbete. Comenta, compartí. Adiós. Chao. Bueno, papu.